Bienvenidos a un nuevo video para este canal de mierda formers, yo soy Nitro18peladasreferencias y les doy la bienvenida a este video así que, empecemos a veces cuando creemos saberlo todo, nos ciega nuestra propia estupidez y tardamos en descubrir que somos la única obstrucción para nuestro aprendizaje tal vez por esa razón muchos mueren sin saber quienes son en esta fregada vida, saben chicos una vez alguien me dijo que en esta vida la única razón para existir son nuestros sueños pero no lo se todo, se ha vuelto muy confuso lo que quiero decir es que mientras más vivimos más cosas nos contradicen nuestros anteriores pensamientos, es como si todos estuviéramos malditos a seguir aprendiendo perdiendo ganando y sufrir sin que nunca se acabe bueno una vez dicho eso les doy un beso detrás de la pantalla y empecemos con el nuevo capítulo del cómic de transformers 2007 versus la película de transformers 2007 vamos allá y estalla papaya sigamos con esta escenaza en cuanto a la escena donde Epps le toma una foto a Blackout en la película se lo ve corriendo como un corre caminos y luego Blackout lo acorrala pero en el cómic es diferente Epps está con sus amigos y encima el hijo de perra le dice a Blackout feo chamaré pobre de los sentimientos de Blackout este panel me demuestra que los humanos si son unos desgraciados con los aliens en fin aparte de decirle feo Epps le dice The Whisky y Lennox pues bueno él está ahí avisando a los demás que avancen estas pequeñas escenas son diferentes y la escena ganadora sería la del cómic bueno pues a pesar de que Epps le destruye sus sentimientos a Blackout se me hizo un poco divertida y es una muy buena comedia al menos desde mi punto de vista ya cada quien decide en fin en el otro panel del cómic vemos a un Blackout furioso no lo culpo después de todo Epps le destruyó sus frágiles sentimientos luego vemos en el otro panel a los soldados y al chistósito de Epps que sigue burlándose de Blackout esta vez le dice oh diablos creo que no le gusta salir en fotos una forma sutil de decirle feo maldita sea Epps insultando a Blackout de nuevo en fin luego vemos en el cómic un panel de Lennox diciendo si no le va a gustar salir en fotos bueno entonces esto le va a gustar menos esto lo dice antes de que le lance un misil de su bazooka al pecho de Blackout bueno en el cómic Lennox hace el tiro pero en la película es diferente uno de sus amigos le lanza el misil al pecho en si no es un cambio muy interesante pero aún así lo menciono porque vale la pena después del disparo en el pecho Blackout se recontracabrea en la película el fotograma no nos permite ver tan de cerca su furia bueno es que es una película y siempre debe estar fluida en fotogramas en cambio en el cómic tenemos un hermoso panel de un Blackout recontra furioso bellísimo y luego vemos como suelta a Scorponok algo que también pasa en la película quien sería el ganador en este aspecto la película puede ganar en este aspecto me pareció muy sublime la forma en como enfocaron a Scorponok en el cómic solo sale y ya nada más xd y personalmente la escena de la película es más llamativa podría decirse y nos da a entender que este personaje iba a ser épico por esa pirueta y vaya que si lo fue y se llevó una de las mejores escenas de la película aún así la escena del cómic está bien no la discriminaré por esto ya que es un cómic y pues la película tiene la oportunidad de ser fluida por sus fotogramas ahora hablemos de algo diferente de la película y el cómic originalmente en la película Blackout termina su trabajo y destruye lo que queda de la base así de épico se ve en la película sin embargo en el cómic la escena existe sin esa epicidad es decir que uno de los soldados menciona esto está destruyendo todo el campamento haciendo referencia a esa escena o sea lo dice mientras en el fondo del soldado se ve el mismo ataque de Blackout pero bueno tengo algo entendido que la escena que nos demuestran en la película o sea la escena de Blackout destruyendo a los soldados es una escena donde mueren otros soldados de la base es decir que son soldados random más no los originales y esa escena épica es una escena por así decirlo extendida para el cómic o simplemente una escena alternativa pero eso si paso en fin creo que ya tenemos en cuenta la diferencia creo que ninguno de los dos gana ya que esa escena épica es alterna en fin fácilmente puede ser empate ahora hablemos de los diálogos de los personajes miren cuando Blackout soltó a Scorponok en el cómic hay una escena que no aparece en la película en la cual uno de los soldados dice esa esa cosa dejó caer algo esta escena y diálogo da referencia a lo que hizo Blackout y cuando el soldado dice esa cosa menciona indirectamente a Scorponok en fin el arte está genial y también la cola de Scorponok en otro panel vemos a X diciéndole al mismo soldado a quien le importa debemos salir de aquí y una vez visto esos dos paneles sucede el homicidio de Blackout me parecieron curiosas estas escenas ya que se tomaron más en serio la amenaza con los diálogos pero no se preocupen en la película también se lo tomaron en serio por algo corren como corre caminos los soldados una vez repasado eso vemos otro panel donde Lennox ve como Blackout mata a los suyos esta es la escena alternativa que apareció en la película vemos a un Lennox triste y pues está bien ya que varios de sus amigos murieron en la base y solo le quedan pocos rayos eso sonó deprimente en fin me parece curioso en el arte del cómic el daño de la base se ve diminuto eso se debe más que nada al ángulo del dibujo pero que no los engañe el arte ya que Blackout destruyó toda una base con soldados inocentes que nunca más verán a sus familias joder que estoy diciendo en fin luego vemos otro panel de los soldados yéndose de la base rumbo al vasto desierto claramente con un acompañante el cual es nadie más y nada menos que Scorponok siguiendo con la historia del cómic aquí hay otra diferencia con la película en el cómic la historia de Sam es menos extensa y es un resumen más que nada la única escena que sale en el cómic es la escena de Sam revisando sus ganancias en su cuenta de ebay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!